Bueno, qué bonito esta comunión con el público, estos últimos años han sido el boom en redes sociales, ¿cómo lo cataliza uno con el público, con este acercamiento? Bueno, aparte de los seguidores de la lucha libre, ahora con esto del boom en las redes sociales, pues mucha gente que no es de la lucha libre, se ha vuelto a la lucha libre, y siguen también a los luchadores, y aparte los seguidores que me han visto por ahí en mis redes sociales, pues también están al pendiente de las cosas que hace uno. ¿Cómo es que bonito salir al cuadrilátero y que la afición estalle solamente al verlo, acompañando a cualquier luchador? Bueno, es que el personaje les ha caído muy bien, ha sido muy bueno, el trabajo que he hecho, porque me gusta trabajar, pero bien, entonces la gente pues corresponde a lo mismo, ¿no? Y no han sido mil sobrejuelas, ¿no? Han sido también golpes, porque de repente los rudos se quieren meter con usted. Sí, pues no todos son, como dices, ¿no? Hacuelas de maíz y hay, no, hay golpes duros, hay maltratos a veces, pero son gajes del oficio que hay que enfrentar uno. ¿Pero la afición qué se le puede decir después de tantos años de agredir a que lo han posicionado, ya con un personaje, ya pues ya parte del Consejo General de Lucha Libre? Pues nada, esa posesión ha sido por causa de ellos, para ellos, y que siga adelante, mientras pueda, voy a hacer todo lo que pueda para ustedes, para que estén contentos con mi trabajo. Ahora lo pueden ver aquí en la Arena México, también lo pueden ver en la tienda oficial de Quemonito, ahí en Galatao, Plaza Galatao. Bueno, Galatao y en otro lado son puntos de venta nada más, casi no asisto, pero hay veces que voy, y aquí en la Arena México asisto todos los viernes, porque tengo que venir a hacer aquí, a que la gente me vea, es lo que quiere, estar cerca del luchador. Para sus artículos oficiales, ¿dónde lo pueden buscar? En mi página, Qué Monito es lo Bonito, ahí en Facebook, y mis redes sociales aparecen ahí también. Ok, pues muchas gracias, qué bonito, y pues felicidades. A ustedes también, gracias, saludos.